y hay puentecitos en todas partes la policía es un bote blanco y negro cuidado que viene un bote no, esa es la policía y todo tienes que ir en bote no hay carro en esa ciudad en Venecia no sabía eso en Italia tienes que pasar o en un barco o en una cosa que pase y te dejan a pie ahí y es tan romántico como se ve en la foto con el tipo con la gandola yo soy un enamorado de Venecia, yo he estado ahí 5 veces y a mi esposo una vez que fuimos fuimos en el verano y ella olió peste porque la gente cuando aquello estoy hablando de los años 70, estábamos en la universidad todavía botaba la basura por la ventana al agua se acostumbraron a hacer eso cuando vivía poca gente ahí, pero mientras más gente se fueron mudando para allá y más gente el agua es interesante porque ellos están en el mar, el agua en la marea entra y te limpia los canales al final del día pero durante el día si se acumula mucha basura oh, pero yo no sabía pero ya no se ve eso ya prohibieron botar la basura por la ventana tienen que tener un tienen un un garbage truck pero con un barco también un barco todo es un barco hermano, I'm sorry tú sabes que ya yo tuve suficiente ya no que con lo que aprendí de ti de Venecia ya no quiero ir no quieres ir ya no, voy a algún lugar lo que es increíble en Europa que siempre me ha fascinado hay ciudades enteras que han sido abandonadas en España hay algunas hay castillos enteros que han sido abandonados claro que puedes ir tú y comprarlo por nada ahora tú tienes que edificarlo y después mantenerlo y entonces ya no existe la infraestructura de la ciudad ya no hay infraestructura claro sería bueno tomar 100 norteamericanos y que todo el mundo ponga un poquito de dinero y hacer una vamos a ir para allá y vamos a restaurar este castillo y vamos a vivir ahí es lindo yo en Italia fuimos a una ciudad que era de esas del año medieval que tiene la pared todavía hecha por fuera y un montón de apartamentos pero que se habían abandonado y hay gente de las ciudades que están poniendo dinero y la están usando como casa de campo y la están comprando y reaccionando y es una ciudad bellísima lo único que no tienen policía no tienen agua no tienen esto o sea hay que hacer todo eso y eso es costoso yo tengo vaya aquí yo tengo un cliente mío que se ganó dos millones y pico de dólares y pagó los taxes que se quedaron con un millón y pico y vino a asesorarse y contra de mis asesoramientos compró una casa de 1.1 millón de dólares ¿aquí o allá? ¿aquí? ¿aquí? pero el mantenimiento ¿y los impuestos? exactamente 26 mil pesos al año de impuestos un montón de jardineros esto y lo otro tuvo que vender la casa perdiendo como 300 mil pesos pero por supuesto porque si no la podía mantener si hubiera venido a uno de tus seminarios hubiera aprendido no yo pero es que hay gente que viene a los seminarios a asesorarse y tú le dices el asesoramiento y no lo hacen yo le doy quejas a un amigo mío un de mi mejor amigo del médico y le digo le digo que no hagan esto me dice yo le digo a la gente que no fume que no coma mantequilla y lo siguen así y se mueren así que a mí no me sorprende que tú le digas no gastes en esto y lo sigan gastando no hermano tú tienes un seminario el martes mayo 3 en la fusta de New Jersey 10 mandamientos para comprar su casa 10 mandamientos para comprar su casa la gente me había sugerido que me vistiera de Moisés mira y bajara de una loma así pero no vamos a hacer esto esto es un seminario serio es un chiste es un chiste serio y le vamos a enseñar por ejemplo la gente no se da cuenta que esta es la la inversión más grande que hace el 95% de una familia así que no es levantar una mañana y decir voy a comprar casa tienes que mirar primero que nada chequea tu crédito antes de ni salir a buscar cómo está tu crédito si tu crédito está malo te puede costar de 80 a 150 mil dólares más el 1% en una casa de 300 mil dólares que es una casa baratica por aquí es 3 mil pesos al año que te ahorras pues 30 años son 90 mil dólares nada más que arreglando eso nada más después de dónde vas a sacar el down payment tienes que tener mucho cuidado mucha gente tiene 40 mil pesos y no se dan cuenta que después hay muchos otros gastos tú sí porque tú has comprado varias casas no es solamente el down payment un montón de mantenimiento y todo eso a mí siempre yo tengo un sistema que tú tienes que trabajar con positive cash flow claro y no y no poner todos los huevos en la misma canasta de esta casa va a subir en un año y yo la voy a vender si ahora yo tengo que sacar de mi bolsillo 200 al mes yo lo voy a recuperar cuando la casa suba un 10% tú nunca sabes lo que puede pasar no definitivamente no y si tú vas a comprar una casa y es para venderla tienes que tener mucho cuidado ahí sí hay que tener muchísimo más cuidado que si la vas a comprar para vivirla tú yo en mi comercial si algunos de ustedes han visto el comercial dice muchas personas me preguntan si es un buen tiempo para comprar una casa o están subiendo los intereses y los casos están caros y mi respuesta es siempre sí sí vas a comprar para vivirla siempre sí si es para si es para invertir tienes que comprar a buen precio tienes que estar seguro que tenga positive cash flow porque lo que pasa es que cuando vas a comprar para vivirla casi siempre estamos hablando de 7 a 10 años mínimo para vivirla y en 7 a 10 años eso que tú estás hablando casi siempre pasa en 7 a 10 años la casa sube pero si tú la vas a comprar para revenderla y no la compraste bien comprada en 1 o 2 años vas a perder dinero háblale a la gente que se encontraron con todas esas inversiones que hicieron en el 2006-7 cuando el mercado se fue en picada ya y perdieron 200-300 mil dólares todo el dinero que tenían guardado por muchos años lo perdieron ahí cuando les decíamos que no hay que tener muchísimo muchísimo cuidado porque la gente dice no la inversión en real estate es una buena inversión definitivamente es una buena inversión la inversión en camiones de basura es una buena inversión la inversión en limpiar calles es una buena inversión todas las inversiones son buenas si las haces bien hechas lo que tienes que tener cuidado cuando aquello te acuerdas lo que pasaba la gente compraba sin down payment la gente pagaba a cualquier precio no le importaba los bancos le decían firma aquí firma aquí y ya y no daba en down payment tienes que tener mucho cuidado es una inversión y todas las inversiones tienen riesgo porque si no tú no te levantabas a las 6 de la mañana todos los días para venir aquí además que compraba en 10 casas y yo hacía lo mismo y todo el mundo hacía eso todos los negocios son buenos si los haces bien hechos como en casi todo lo que hacemos en negocio el truco está en la compra comprar bien comprado porque el precio está puesto más o menos por el mercado si la casa vale 400 y la tuya es casi igualita tú no puedes poner la tuya en 450 para tenerte la compra no hay una cosa que se llama comparables aunque tú tengas y el secreto que yo creo que es un no es un secreto lo sabe todo el mundo que tiene un poco de inteligencia en esto de real estate tú compras la casa peor si puedes en la mejor vecindad y ahí es donde más margen tienes tú para hacer tu dinero a mí me enseñaron esto a ti también cuando empezamos esto de real estate un real estate dice que hay tres cosas importantes en una casa que es location location and location compran un buen barrio que las casas van a subir en ese barrio tú compras un barrio y le haces un barrio nuevo y le haces esto y le haces otro y la casa no puede subir de valor porque nadie quiere vivir en un barrio malo o la gente que tiene ese dinero tú compras una casa en un barrio de 300 mil dólares y le pones baños de mármol y cocinas extremadamente buenas y un landscaping bello y esto y lo otro pero ningún millonario va a ir a vivir en un barrio de 300 mil no van no ni te van a pagar ni ninguna persona y la gente que compra usualmente que compran casas o que están en el mercado son las personas que tienen entre 30 y 40 años de edad que tiene un hijo que va a ir a la escuela el distrito escolar es muy importante muy importante súper importante y esas son las cosas que te vamos a enseñar que mides a ver el distrito escolar hay manera de llegar a otros puntos hay buenas carreteras alrededor de ti hay buen hay buen como se llama tráfico de public esto por eso es que en Nueva York las casas valen tanto porque en Nueva York tú no tienes que tener carro te ahorraste 20 mil pesos en el año no te hace falta un carro para nada vas a Yankee Stadium te montas en el 4 y te dejas ahí y puedes ir a Wall Street y puedes ir acá aquí tienes que tener un carro ya tenemos que ver un poquitico y no importa pagar más por la casa si está conveniente y tus hijos pueden ir a una buena escuela y todo esto te lo vamos a enseñar ahí va a haber banqueros va a haber agentes de bien raíces va a haber asesores financieros y abogados porque te hace falta un team de gente you need a team para hacer esto el que lo quiera hacer solo lo puedes hacer solo para hacer la inversión más grande de tu vida sin asesoría financiera de abogados contadores y agentes de raíces no es una buena idea la pregunta más importante que te van a hacer y que se la están haciendo ustedes ahí el que está mirando la cámara van a ser capaces ustedes de precalificar precalificar a personas que están allí podemos hacer el credit report ahí mismito y si me traen los taxes y todo lo demás pudiéramos hacerlo tenemos las computadoras para hacerlo el problema es que tienes que tener un montón de documentos y si esto es una cosa tan importante tampoco se apuren para esto vamos a mirar a ver qué es lo que tienes que ver y después podemos hacer la cita en la casa lo podemos hacer ahí si me traes tus taxes me traes tus ¿cómo se llama esto? los paystops si tú traes las pruebas de pago yo te puedo correr el crédito definitivamente ya eso sí te puede hacer tú me firmas ahí y lo podemos correr el crédito yo te puedo sacar cuánto más o menos you are pre-approved para que sepas ahora tienes que ver las casas vamos a tener la gente de Bienes Raíces tiene retrato yo nunca compraría una casa de 500 mil pesos a través de un retrato no yo tengo que ir a la casa y mirar y chequear y hacer las inspecciones que hacen falta mucha gente me dice pues las inspecciones valen como 1.000 o 1.200 pesos ay Conrado me tengo que gastar los 1.200 pesos ¿qué pasa si los cimientos están malos? ¿qué pasa si el techo está malo y te cuesta 40 o 50 mil dólares? no puede ser penny wise and dollar foolish el plomero mío Luis Mato se ríe de mí porque yo he contratado a veces a personas esas que meten la cámara por el SUA por la cañería para que me digan cómo está la cañería por allá porque un arreglo de cañería puede costar de 5 a 7 mil dólares a mí me costó mucho más que eso en mi casa había unas raíces las raíces crecen hermano rompen yo no sé cómo se metieron la casa en el edificio es un edificio que tiene más de 100 años antes los pipes eran de clay ¿tú sabías de eso? sí la tubería era de arcilla de arcilla y se metieron por ahí y me fumaron bueno yo tenía hasta las rodillas agua en el basement y agua fea tú sabes que es terrible me costó casi porque lo tuvimos que llevar hasta el medio de la calle te costó te voy a decir ¿cuánto te costó? 9 mil 800 20 mil pesos 20 mil 20 mil dólares nos costó Richie estaba ahí cuando pasó crap literally sí porque Union City tenemos que pagar arreglar la acera arreglar la calle porque el sur está en la calle eso es tu responsabilidad voy a decir algo es algo curioso no lo voy a decir para pagar no tiene nada que ver con lo que está haciendo Conrado pero sí les voy a decir lo que sucede cuando hay un árbol cuando hay un árbol en una época de sequía es increíble las raíces de los árboles hermano las raíces de los árboles tienen como sensors y ellos pueden detectar donde hay humedad que es lo que pasa con las cañerías de clay estas de arcilla estaban conectadas unas con las otras así pero no tenían ningún tipo de 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 y lo que pasa es que esa agua se va saliendo por las cañerías y entonces el árbol dice oh ahí hay humedad y se mete por la arcilla para darle la raíz para darle agua a la planta se mete en la cañería y que es lo que hace la planta dice necesito más agua y la raíz crece y crece y crece y cuando viene a ver hay una raíz que como si lo hubieran puesto un bate de béisbol lo he visto yo dentro de la cañería increíble y te te llena todo eso y la única manera de hacerlo es rompiendo la calle rompiendo el basement desde atrás donde estaba eso hasta la acera y rompiendo la calle pedir permisos especiales para que te dejen cerrar quien le dibule para hacer todo eso hermano pero es un caso duro 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 verdad y le pusiste ahora PVC si exactamente que es como un plástico de 4 pulgadas un plástico que dura más de 150 años y ahí sin desintegrarse ya tu sabes de plomería ahora ahora porque no te metes a plomero no si hay que saber es plomero un buen oye conrado ploming pero ya tu tienes un plomer do you wanna hide otro plomer como se llama tu plomer Luis Mato el mio se llama Jovan Jovan que esta frente gracias a Dios vino ahí y si tu esa gente la pobre metia en ese agua que esta oh man oh y entonces le decimos a Richie Richie no hable la cadena y a Richie se lo pida y vaya a la cadena y salio todo el agua otra vez todo el agua bueno de todas maneras para aquellos de ustedes que no quieren que le pase esto cuando compren casa vengan al seminario la fusta de New Jersey 1110 de Tunnel Avenue en North Bergen New Jersey y José ha sido tan buena gente que le va a dejar a probar la parrillada y las empanadas a todo el mundo que venga después el seminario empieza a las 6 y media estamos diciendo que estén ahí va a empezar a las 7 hay que decir la verdad al principio damos la los principios y de 7 a 8 y 4 8 y media es el seminario y después vamos a comernos unas empanadas y van a poder probar la parrillada y yo hemos ido muchas veces allí a comer y siempre estamos hablando si usted la quiere probar venga eso es completamente gratis completamente gratis hermano tremendo seminario usted va a aprender acerca de cómo comprar su casa 10 mandamientos para comprar una casa 10 mandamientos para comprar ¿tú sabías que había 10? bueno en la película que yo vi de Mel Brooks salió Moisés con 3 tabletas y dijo I hold in my hand the 15 y se le cayó una tableta entonces Moisés dijo the 10 the 10 las últimas 5 no nos recordamos cuál es es importante no solamente para comprar tu casa si tú quieres hacer inversiones en bien raíces ahí no le gusta mucho hacer eso ahí hay que hacer unas cuantas más cosas que para tu casa porque para tu casa si no te sube mucho la propiedad o si no te da el return on investment tienes una cantidad de cosas que te da la felicidad de vivir en tu casa hacer barbecue que los niños no tienen que callarse porque el tipo de arriba está dando con el zapato que se callen que si pintan una paleta te van a botar que todas estas cosas las tienes cuando tú vives en tu casa y la tranquilidad mental y el bienestar de la familia no tienes con qué pagarlo pero además de eso si tú esperas de 7 a 10 años en cualquier época que tú mires en los Estados Unidos que esperes de 7 a 10 años hasta en el 2007 en el 2007 las casas bajaron un 30 un 40% y la gente ya las casas están más altas ahora que lo que estaban cuando aquello dobles seguro que sí así que el real estate es bastante porque como decía quien decía Will Rogers decía a mí me gusta invertir en real estate porque no hacen más ya ya no hacen más tierra tierra se acabó ya se acabó así que tenemos que usar sobre todo tierra que es limitada al lado del río por ejemplo tú has visto las casas al lado del río como están ahora nosotros vimos un un ¿cómo se llama? un condo de estos no condos de estos que son los tres pisos ah eso es un townhouse un townhouse y yo la vi ahí se quita de donde estamos nosotros por el río para abajo de tres cuartos dormitorios sala comedor cocina two car garage lindísima cuando las hicieron en el año 76 77 670 mil dólares me parecía que era un dineral ahora están en millones dos millones de pesos y tres millones de pesos en la misma casa la mismita casa con la vista de San Nueva York y vienen los tipos de la gente de Nueva York vienen oyéndole al crimen oyéndole a esto y ya mi hija vive en un apartamento de dos cuartos dormitorios cuatro cuartos pisos sin elevador y la están vendiendo en 1.2 millones de pesos wow bro caminar vaya yo no compro eso aunque me lo regalen si si imagínate con los groceries con tu laundry y tú subiendo subo y baja juventud divino tesoro si ella tiene no la pueden botar porque sabes que hay eso en Nueva York que no te pueden botar el rent control ese que no te pueden botar ella tiene un basket que tira por la ventana a su amiga y ponen los groceries entonces los suben para no tener que bajar y subir cuatro y cinco oh that's a good y tu hija es media ingeniera si y tiene un cosa y le vas haciendo así y lo sube no no es media ingeniera lo que es más viva que nadie porque bajarse esas cuatro escaleras yo he ido una vez a su casa de que se mudó para allá una vez a su casa le dije mija pues estoy convidado me gustaría hablar acerca de Europa de la Biblia de esto de lo otro pero no tenemos tiempo como tú ves tengo el estudio lleno de gente veo aquí un amigo mío que viene a cantar también es nodal pero ese tipo de la voz de oro hermano nodalito amigo mío de los buenos tiempos hace treinta y cuarenta años atrás oh really mira eso de treinta y cuarenta años atrás wow hermano cantando allí con Polito Vega nosotros había instrumentos cuando eso había instrumentos lo que eran hechos a mano ok eran hechos a mano el seminario de Conrado es el día tres eso es el martes llame ahora mismo y hay cupos reservados hay cupos reservados en la fusta de New Jersey en el once diez de Tony Leavio José Miqueo gracias hermano por toda la gentileza que ha tenido con nosotros y por todos los negocios que hemos hecho parando la financiera hoy también en la fusta hoy también en la fusta que se movió Richie quien va a ir a esta muchacha vamos a tener un dama muy bella vamos a tener un dama como se llama el dama se llama Marisol Marisol Vargas ella es una mexicana ella tuvo un show en FM noventitrés por muchos años se llamaba algo México Viva México Viva México Viva México con el esposo de ella Alex y fue locutora y ahora es locutora en Sirius Sirius Radio sí ella tiene un show en Sirius Radio y muy interesante muy linda acaba de tener un baby entonces la vamos a entrevistar porque hace tiempo que es amiga mía también yo estoy en esto de la música hace muchos años eso va a ser hoy hoy a la una de la tarde en Fernando La Financiera ok bueno ustedes saben mis queridos amigos llamen ahora mismo al 201-867-2222 201-867-2222 reserven su asiento y la van a pasar bien y van a aprender los 10 mandamientos para comprar su casa ahorrado te voy a preguntar que hoy ya me voy ya también pero de Twitter ¿qué te parece esto de Allen Mann? no no eso lo quiero dejar para hablar contigo eso como a una hora porque es muy importante para aquellos que somos adictos a la libertad de prensa y de expresión muy importante para los Estados Unidos para el mundo entero se nos había olvidado a muchos de nosotros se nos ha olvidado esto de la expresión libre entre la gente no hay que tenerle miedo a ninguna idea si la idea tuya es buena y siempre y cuando se diga la verdad porque no tampoco libre expresión para decir mentiras pero también tienes un problema que es lo que está pasando con Facebook es que quien decide la verdad la verdad está ahí la verdad está palpante está ahí la verdad o es verdad o es mentira o es verdad o es mentira ¿el día está bueno hoy? el día está bueno ahora mismo es verdad que está bueno está el sol afuera a mí el sol me hace mucho daño a mí me hace falta que esté nublado no hay verdad pero si alguien me llama por teléfono y me dice ¿cómo está el día? esto es lo que yo no hago esto es lo que yo no soporto la calumnia esto sería una calumnia está lloviendo y está nublado no no tú dices está soleado y yo te puedo decir yo no estoy de acuerdo que eso es un buen día pues yo soy una planta y a mí me hace falta que llueva y deja que el otro diga su idea tú dices la tuya y yo digo y si tú no me puedes convencer a mí entonces que crean lo que crea la gente esa es la libertad de verdad cuando nosotros decimos a alguien no lo tuyo es mentira deja que él lo diga y luego decimos hay comunismo bueno mira ven para acá ¿cuánta gente se va a dar a los Estados Unidos para Cuba? nadie mira cuánta gente viene de Cuba para acá pero ahí no estás diciendo mentiras ahí estás diciendo verdades es la realidad y son cosas que son palpables pero hay cosas que no son absolutas ahí no hay vamos a hablar de esto esto es una cosa muy buena porque hay muy pocas verdades absolutas casi todo es gris hay cuatro negros y cuatro blancos toda la demás gente están en medio en gris y eso es lo que tenemos que decir que no porque lo que están haciendo los demócratas es silenciándonos porque saben que nosotros tenemos un mejor argumento que ellos y entonces ellos no quieren que nosotros hablemos porque ellos saben que ellos no tienen argumento bueno eso sería y voy a traer a alguien aquí para defender el otro lado de la moneda ¿tú crees que esté cómo se llama este muchacho? ¿quién? Arturo sí, Arturo lo podemos ver pero yo quiero traer a alguien alguien del Partido Demócrata que se enfrente a Arturo para hacer las cosas para hacer las cosas fair rápido before Corrado leaves I just want people to see not only a talented person but how gorgeous she is well she's a very nice looking person she's a very nice looking lady and talented and she's gonna be there today pero si no a Corrado González y ella es no, no, she's not coming si no soy yo no vamos a unos comerciales mis queridos amigos muchísimas gracias por estar con nosotros Corrado González gracias por estar aquí muchísimas gracias y gracias también a Te Supremo suprema calidad en té voy a prepararme otra taza y cuando regresemos vamos a tener la agradable visita de Nodal uno de los grandes es una de las voces que va a deleitar a tanto público el día 3 en Havana 59 en la gran fiesta que vamos a tener así que entren a hinocontigo.com para reservar su asiento Corrado gracias por estar aquí yo voy a ir después que yo termine en el seminario mío bienvenido bienvenido hermano hace tiempo que no oigo a Nodal cantar hace más de 10 años que no lo oigo cantar pues te vas a divertir tenemos también a Jordi durante la cena y tenemos un sinnúmero de artistas así que ya ustedes saben mis queridos amigos ya regresamos gracias por estar con nosotros estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado pude volver a la universidad gracias a la beca de la universidad comunitaria una beca gratuita Hudson County Community College cambió mi vida la comunidad universitaria de la universidad